En el Hotel Diamante K son comunes las clausuras y denuncias por presuntos delitos ambientales que sin embargo hasta ahora ha podido sortear con éxito el actor de telenovelas y propietario de la instalación turística Roberto Palazuelos Badeaux, también conocido como el Diamante Negro en el ámbito actoral. Sin embargo, una nueva demanda se suma a la cauda de reclamos y se trata de la denuncia laboral que ha interpuesto la señora Albina Amador Manríquez, quien asegura haberse desempeñado más de siete años como gerente del Hotel Diamante K e incluso haber apoyado un sinnúmero de veces en el Hotel Esmeralda K, también propiedad del actor y empresario, siempre con la confianza de ver retribuido su esfuerzo. Sin embargo, semanas atrás fue despedida de forma injustificada sin recibir nada en compensación. Yo lo estoy demandando por un despido injustificado. Estuve laborando con él durante siete años cuatro meses. Tuve muchas horas extras, nunca me pagó vacaciones. Me mandaba a veces de vacaciones dos meses, un mes. Nunca me pagó días festivos. Entonces, llegamos aquí a conciliación y no conciliamos nada. Entonces, él dice que nos vamos tres años a juicio, pues ahí vamos a tres años. Él dice que no va a pagar sueldos caídos, pues adelante. Y pues ahí están todas las pruebas. Y toda la gente que me avala que sí trabajé para el Diamante K. ¿Cuánto es en dinero el monto que estaría demandando usted? Bueno, yo no lo digo, lo dice la ley. Es aproximadamente un millón novecientos mil pesos por sueldos caídos, vacaciones, el seguro social por siete años que nunca me dio, reparto de utilidades que tampoco. Era gerente del Hotel Diamante K, gerente operativo. El pasado veinticuatro de mayo, Roberto Palazuelos Badeux acudió a la oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo en Tulum. Ahí trascendió que declaró de manera general no tener vínculo directo con los trabajadores del Hotel Diamante o Esmeralda K, pues los empleados son proporcionados por una empresa de servicios externa. La pugna laboral apenas comienza para las partes y es posible que se extienda por más de un año.